El miércoles 6 de septiembre, tanto la selección argentina como la ecuatoriana realizaron su último entrenamiento previo al encuentro por las eliminatorias. En la Albi Celeste, la principal novedad sería el debut absoluto en eliminatorias sudamericanas para Enzo Fernández. El 11 de Argentina sería prácticamente con el que jugó la final de la Copa del Mundo 2022, en donde fueron campeones ante Francia. La única duda en el equipo sería Julián Álvarez y Lautaro Martínez que entrarían en su lugar. Por su parte, Félix Sánchez Vaz, DT de Ecuador, tendría que hacer un cambio obligatorio en su alineación debido a que Alexander Domínguez tiene una molestia física y Hernán Galíndez sería el titular tras la baja. La tricolor se pararía con un 3-5-2 con Einer Valencia y Gonzalo Plata en el ataque. La posible alineación de Ecuador sería Hernán Galíndez, William Pacho, Félix Torres, Robert Arboleda, Pervis Estupiñán, Moisés Caicedo, Carlos Grueso, José Sifuentes, José Hurtado, Einer Valencia y Gonzalo Plata. Por su parte, Argentina estaría con Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Alexis McAllister, Enzo Fernández, Ángel Di María, Lautaro Martínez y por supuesto, Leonel Messi. ¿Qué piensan ustedes? Déjenos saber en los comentarios. Gracias por su visita y no olviden suscribirse. ¡Gracias por ver el video!